La esperanza es como el azúcar en el café, que puede convertir el café más amargo en algo dulce. La fe y la esperanza son algo que no debes perder nunca. Son cosas importantes que siempre debes tener en cuenta. Daniela García era una estudiante de medicina que con tan solo 22 años en el año 2002 su vida cambiaría totalmente. Hoy quiero contarte su historia. La noche del 30 de octubre del año 2002 marcaría la vida completamente de Daniela. Un terrible accidente cambió su vida para siempre. Por ese tiempo, también era la época de los Juegos Interescuelas de Medicina que se realizaba en la ciudad de Temuco, situada a unos 250 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Daniela aquella noche no estaba segura de asistir. Una de sus mejores amigas no iría. Además, ella tenía un extraño y desagradable presentimiento respecto del viaje. Después de varios días de insistencia por parte de uno de sus compañeros, se dio en realizar el viaje. Aquella noche del viaje, ya en la estación del tren, su miedo solo iba en aumento. Cuando el tren salió de la estación, los estudiantes sacaron guitarras y empezaron a cantar y a bailar. A poco más de una hora de iniciar el viaje, dos amigos le pidieron a Daniela que los acompañara a otros vagones para ver si conocían a algunos otros estudiantes a bordo. Mientras caminaban de un vagón a otro, Daniela cayó por un agujero que unía los acoplamientos de un vagón al otro. Luego, como si despertara de un sueño desorientador, se encontró en medio de las vías de una noche oscura. Desconcertada, levantó la cabeza y era casi insoportable ver que tenía las cuatro extremidades afectadas. De alguna manera, a pesar de las lesiones masivas y el dolor, logró gritar pidiendo ayuda. Un trabajador rural que pasaba por el lugar, logró escucharla y solicitó la ayuda más cercana. Los médicos a bordo de una ambulancia ya en el lugar le preguntaron, ¿está muerta? Daniela respondió, no, no estoy muerta. Pasaron seis semanas desde aquel día del accidente donde se tuvo que operar las extremidades y ya amputada, en todo momento recibió el apoyo de familiares y amigos. El padre de Daniela buscó el mejor lugar que pudiera proveerle prótesis a su hija y ofrecerle la extensa rehabilitación que ella requería. Ver su primer par de piernas artificiales. Cuando le sujetaron una pierna y la fisioterapeuta María Lucas la ayudó a ponerse en posición vertical, sintió pura alegría. Por primera vez, después del accidente, pudo mirar a otra persona a los ojos. Lloró de felicidad. Tenía demasiada fortaleza y determinación. Unos cuantos meses después, Daniela tomó la decisión de aprender a manejar un auto nuevamente. Tuvo un momento de intensa alegría, cuando aprendió el delicado equilibrio de andar en bicicleta con sus miembros artificiales. Casi al año exacto de su accidente, volvió a ingresar a la facultad de medicina, decidida a no aceptar ningún trato especial y a prosperar o a fracasar de acuerdo con sus propias habilidades. Sería un especialista en rehabilitación. Y es así como con compromiso logró mejorar calificaciones y con el tiempo se convirtió en la primera médica amputada cuadrilateral en el mundo. En noviembre del año 2003, tras un episodio en el cual gracias a su presencia, un programa de televisión logró recaudar los fondos necesarios para niños enfermos, Daniela decidió que aunque no fuera escritora, quería narrar su historia a su manera. Fue así que la primera edición de su libro, Elegí Vivir, se agotó totalmente rápido y ya para el año 2008 estaba en su decimocuarta edición. En marzo del año 2007, Ricardo Strug, el novio de Daniela, le pidió matrimonio. En septiembre del mismo año, delante de 300 familiares y amigos, la pareja se casó y luego bailaron toda la noche. En la actualidad, Daniela es profesional titulada en medicina y tiene tres hijos. Las metas de Daniela ahora son las mismas que antes. Sin embargo, lo más importante es que quiere concentrarse, no en lo que ha perdido, sino en su vida, como un don maravilloso, fuente de fe, de esperanza, de amor y de felicidad. Y es así como en los momentos más difíciles de nuestra vida, muchas veces nos preguntamos si verdaderamente Dios está allí, si de verdad nos está cuidando, nos está guiando o en realidad está precisamente junto a nuestro lado. Nunca, por nada del mundo, pierdas la fe y la esperanza, que son grandes acompañantes en tu vida que te permitirán vivir una vida plena y sobre todo depositar toda tu confianza y tu esperanza en el único capaz de hacer que las cosas cambien de un día para otro. Confía y crea en el más grande. Confía en Dios.